Irraciel Pérez Cruz, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, a la presidencia municipal de Tlanepantla, se comprometió ante vecinas y vecinos de la zona de Tepeolulco a dar continuidad al programa intensivo de reconstrucción de calles y a la regularización de predios. El abanderado de Morena, PT y Nueva Alianza señaló que en esta comunidad tan distante del Palacio Municipal, pero tan cerca del afecto, se ha avanzado para tener calles dignas como la demanda de la ciudadanía, pero todavía faltan algunas para reconstruir y con ello dar continuidad al programa que durante el gobierno de la transformación ha rehabilitado más de 220 vialidades en diferentes colonias y fraccionamientos a pesar de las dificultades financieras. Sobre la regularización del predio, explicó que por la emergencia sanitaria se frenaron los trabajos de coordinación con las diferentes instancias de gobierno, pero una vez que se regresa a la normalidad, las personas inscritas a este programa podrán tener sus títulos de propiedad para dar seguridad jurídica a su patrimonio. Raciel Pérez Cruz sostuvo una reunión con vecinas, vecinos y dirigentes sociales de la comunidad y posteriormente participó en un mitin. En ambos pasos aplicaron las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Faltan 25 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021.